Elámbito.com Un chileno. Te muestro la cerveza. Te necesito una foto ahí. Apoyando la selección. Ah, Cariaco, apoyando la selección. Claro. ¿Qué pasa? Dos preguntitas acerca de la selección. No, yo como voy a... Apete el botón. Quiero que lo veamos un poquito. Dale. El botón, ¿quién lo meta? Dale. Ahí está. Dos preguntitas sobre la selección. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste bien? Sí, claro. Pensé que el cantelero es mañana. La nostalgia, ¿no? Tiene que estar el corazón dividido en este momento. No, no, totalmente. Totalmente, pero no, tranquilo. ¿Quién te echó más broma, como se dice allá? No, esos son mis hermanos todos. Ahí tengo muchos amigos. ¿Quién es el más... No, hay todos. Todos. O Cariaco, hermano. Sí, la Cariaco, hermano. Está bien hermanito, todo bien. Chao, papá. ¡Eh... Elhh... Un saludo. punto com